Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto estar hoy con ustedes. Van a entregar el pabellón patrio para la Secretaría Nacional de Deporte. Como yo siempre digo, es la cosa más linda que hacemos en el año. Y más en este caso, esta delegación histórica que vamos a tener en Santiago de Chile. Que nos va a representar en estos Juegos para Panamericanos. Que la verdad que no solamente es histórica por la cantidad de deportistas. Tenemos 11 deportistas en 10 disciplinas diferentes. Es una delegación de 30 personas, si no me equivoco. Sino aparte que van con la ilusión de todos los uruguayos. Van a vivir en la Villa Olímpica. Tuve la suerte de estar hace una semana, 10 días. Vivir un ambiente panamericano. Quiero que lo disfruten. Que realmente es para ustedes y para el Uruguay un orgullo que los representen. Y los datos se los voy a dejar a los que realmente trabajan. Porque desde que asumimos la Secretaría, para nosotros el deporte es un derecho. Y es un derecho para todos. Y trabajamos para que día a día esto no sea una frase. Sino que realmente sea una realidad. Se aumentó el presupuesto y queremos que ustedes tengan los mismos premios que van a tener los deportistas que estuvieron compitiendo. Y que consiguieron histórico 10 medallas, tanto de oro como de plata. Van a tener un premio económico por cada medalla que vuelvan. Pero para nosotros ustedes ya son ganadores. Por supuesto que el dinero que van a recibir por la medalla, pero lo más importante es el orgullo. Ver que todo un país va a escuchar el himno y que van a representar para eso es lo máximo que pueda ser un deportista que ustedes son. Así que no quiero extenderme más. Quiero agradecer al Presidente, a Salvador Ferrer, Presidente de Banco de República. A Nicolás Escalera Almídez. A mis compañeros Eduardo Ulleva, a Ullova de Federados. Y José Luis Bringa. Que la verdad un reconocimiento porque José Luis fue de alguna manera el gran defensor de todos ustedes. Es el que nos convence día a día que todos tenemos el mismo derecho. Gracias José Luis. Gracias compañeros. Bueno, nada. Un lujo. La verdad que me siento muy emocionado como siempre. Como es de estar acá hoy en esta entrega del pabellón. Quiero nombrar a todos los deportistas. Veo que Bauzá hizo los deberes porque se acordó de los 11 deportistas, de los 30 y todo perfecto. Como es. Y quiero nombrar a todos. Hoy voy a nombrar a todos los deportistas, a toda la delegación uruguaya que nos va a estar acompañando. Voy a arrancar por atletismo. Daniel Dabriu, Mariano Batalla. Muchas gracias por ese esfuerzo, por esa capacitación. Eduardo Dutra. Un legendario deportista del Comité Paralímpico. Logramos como es tener una invitación para él. Así que también nos va a estar acompañando. Muchas gracias. Sandra Barbosa, BC3 en Bochas. Bueno, histórico. Uruguay por primera vez va a estar compitiendo en un pana panamericano en Bochas. Así que felicitaciones. Tenemos a la gente de natación. Estamos por ahí atrás. Calculo. Tenemos a Hanna Arias, que está por ahí. Hanna Arias logró su clasificación en los Juegos Paraparaamericanos de Colombia, en Bogotá, juvenil. Con solo 12 años. Hoy tiene 13. Así que es una clasificada para los Juegos. Camila Suárez es una nadadora de la Plaza 7 de Deportes. O sea, nace del deporte nacional, de las plazas públicas, como es también, por su gran performancia en Colombia, en Bogotá, logró una Wilcar, una invitación especial para participar en los Juegos Paraparaamericanos. Tenemos tiro deportivo también, que lo tengo acá en frente, en primera fila. Carmelo Mirán, también un legendario del Comité Paralímpico. Pistolero, le diríamos, ¿no? Que logró su marca en Perú, logró su clasificación. Ahí selló su pasaporte a los Juegos. Y también tenemos un tenista, tenemos un tenista, Varela, está por ahí, Luciano Varela. Ahí está, como es Luciano Varela. Quedó muy, pero muy cerquita de una clasificación directa a los Juegos. Quedó en la posición número 17 en las Américas, clasificaba hasta el número 16. Y otra de las posibilidades que tenemos siempre los deportistas de clasificar es la bipartita. Se solicitó una bipartita y, bueno, se le otorgó a Uruguay esa bipartita por la gran performancia que tuvo Varela, ¿no? Y por la gran proyección que se le ve a futuro. Así que, bueno, tiene su sello también para los Juegos Panamericanos. Y por último, y lo dejé porque creo que es una gloria del deporte paralímpico y convencional. Henry Borges fue la persona que más, o sea, tuvo la mayor cantidad de participaciones y clasificaciones en los Juegos Paralímpicos. Y creo que convencional también, no hay nadie que lo supere en tantas veces que participó, un poco clasificado, ¿no? Henry es el bicampeón panamericano de judo. Va también por su defensa de su título. Y, bueno, obviamente logró la clasificación. No está con nosotros porque viene el interior, pero bueno, vamos a darle fuerte un aplauso para él. Y por último tenemos a Mariana Mederos, la judoca. Como es la judoca que, como es, también logró su clasificación. Es la esposa de Henry, hacen judo juntos, pero se ganó su clasificación por mérito, ¿no? Por su clasificación, por su ranking mundial. Y, bueno, está ahí también representada para Uruguay. Así que, bueno. Y nos está faltando un deportista, que también es histórico para Uruguay. Es Pablo Rosso, que lo tenemos sentado allá. Ciclismo. Así que Uruguay también va a estar en ciclismo, por primera vez en la historia. En ruta y en pista. Un ciclista que estaba olvidado, como es por las antiguas autoridades. Y, bueno, con una trayectoria entre los convencionales que realmente era meritoria. Y hoy, agradecido de tenerlo con nosotros y también de lograr su clasificación para los Juegos. Y, bueno, bienvenido. Y, bueno, vamos a River Uruguay. Y, por último, Acosta, que está en Argentina. Gonzalo Acosta es un tenista de tenis de mesa. Que no está con nosotros porque es un deportista que toda la vida compitió por Argentina. Siendo uruguayo. Como es, logrando muchas preseas. Y, en determinado momento, dijo que quería, bueno, quería ponerse la celeste. Y, bueno, hicimos todas las gestiones. Pasó el proceso que tenía que pasar el proceso. Logró algunas medallas a nivel internacional y campeonatos del mundo. Y, bueno, y ahora, como es, va a estar el Panamericano representándonos a nosotros. Y a él mismo con su nacionalidad dividida, pero con su corazón celeste. Así que, bueno, un saludo para él también. Y para terminar, porque no quiero hacerlo demasiado tenso, pero me pareció importante, como es, de nombrarlos a todos. Nombrar al cuerpo técnico. El cuerpo técnico que hace que esto funcione. Que hace que los deportistas tengan ese nivel. La verdad que agradecerle a todo el cuerpo técnico. Al cuerpo de la sanidad, también. Que hacen posible, como es, que estén sanos, tanto mentalmente como físicamente. Bueno, a todos, un fuerte abrazo. Un agradecimiento muy especial. Y, bueno, vamos, que lo mejor está por venir. Vamos, de nuevo. Nada, felicitar, primero que nada, a las familias. Que son los que le hacen el aguante siempre al deportista. Desde lo económico, emocional, los que ayudan, acompañan, que están siempre. Como dijo Sebastián alguna vez, son los primeros sponsors que siempre tenemos, son la familia. Así que, el primer aplauso para ellos, porque son los que se lo merecen, sin duda. Y no quería dejar de felicitar y saludar a los dirigentes que le ponen, a veces es lo más ingrato, porque no cobran un peso, le meten horas. Seguramente tienen que tomar decisiones a veces, porque acá es con tiempo y marca. Y cuando tenés que clasificar, tenés que elegir a los mejores. Y acá veo a varios, veo al amigo Fosa, a Conrado, ni hablar de Daniel Facal, que nos juntamos al principio del año y tenía una listita. Nos juntamos con José Luis. Y tenía un cronograma todo armado, todo para adelante de lo que podía pasar, de las clasificaciones, de quién podía clasificar y quién no. Quería armar una delegación histórica, la verdad que tenía razón, le salió bien, había planificado bien. Así que, felicitar a Daniel por toda esa planificación, por todo ese laburo. Y obviamente que felicitar a los deportistas, que también agarraron el desafío. Y me deja contento que tenemos desde una deportista de Plaza 7, que tiene 16 años y hace 15 que nada. Que eso la verdad que me parece que es una buena cosa para nosotros. Hanna con 13 o 14 años, que seguro que debe ser en la historia la más chica en estos Juegos. No sé si total, pero estoy seguro que la representación de Uruguay. Así que bueno, eso habla de una buena representación. Al amigo Pablito Rosso, que cada tanto nos toca compartir ruta en la bicicleta. Así que, felicitaciones también para el ciclismo y para los deportes que se han ido sumando. Y bueno, nada, disfruten la experiencia que Chile va a estar divino. Y es una experiencia seguramente única que se llevan todos ustedes. Así que, felicitaciones. Buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto enorme y placer de estar acá. Estoy tan orgulloso como mis compañeros y todos ustedes. Entonces, acá la primera realidad es los deportistas. Y en los deportistas no se puede hacer nada. Pero, y como decía Eduardo también, que la familia es el primer sostén. Es el primer muro de contención. Y después vienen los entrenadores. Esto que se hace en un instante, que se entrega el pabellón patrio, significan días, meses y años de trabajo, esfuerzo y entrenamiento. Así que es un gusto estar acá. Nosotros estábamos convencidos al llegar acá que esto tenía que cambiar y cambiar para mejor. Que poniendo más plata, porque plata hay que poner, obviamente. Daniel no lo mencionó. Tal vez yo pensé que lo iba a decir en el discurso. Que quiere que todos los años le dupliquemos por dos el presupuesto. Magia no se puede hacer. Pero la voluntad se multiplica por cuatro o por ocho. A veces hay que tener ideas, agudizar el ingenio. Nos juntamos con Eduardo Ulloa y veíamos la forma de cómo los deportistas fueran lo mejor preparados posible. Que tuvieran igualdad de derechos, como decía Sebastián. Y de a poco se va logrando. Y se ha puesto dinero, que es importante. Y se multiplicó por cuatro. Y no estoy comparando con los años de la pandemia, porque no tendría gracia multiplicar por algo que estaba cercano a cero, sino con años anteriores a la pandemia. Pero se multiplicó por mucho más la empatía, el escuchar, el oír, el escucharlos a ustedes, a los entrenadores, al Comité Paralímpico, y tratar de hacer que las cosas entre todos mejoren. Y también este acuerdo interinstitucional entre organismos del gobierno. Acá está el Mides, representado por Nicolás, pero tanto Lema como Andrea Brumman les mandan saludos a todos ustedes. Y otros organismos que han estado interactuando, el Banco República, que nos alegramos que se sumen a todo esto, porque todos tenemos para ayudarnos. El deporte es para unir, para hacer que las cosas sucedan y para hacer las cosas bien. Por lo tanto, les digo, la alegría es enorme, estamos tremendamente confiados en ustedes, y yo quisiera terminar mis palabras con algo que no tiene que ver con el deporte, o que parece que no tiene que ver con el deporte, pero que en estos tiempos me parecen que hay que mencionarlo. Estamos en un momento del mundo donde hay más de medio centenar de conflictos bélicos, y el deporte es un elemento de paz, de unión, de buena convivencia, de sanas costumbres. O sea que ustedes también quiero que sean un ejemplo de todo esto. Y ahora le vamos a entregar el pabellón a Daniel Dabrie, que lo acompañamos con el Chino Bataglia en Marruecos, lo vi corriendo contra los queñatas nigerianos, y Daniel Dabrie venía arrastrando al Chino Bataglia, que venía atrás y logró la clasificación, que no era para nada fácil. Y a Jana Arias, que también es la más pequeña, pero que gigante en su esfuerzo, en su dedicación, a recibir el pabellón para el patrio. Muchas gracias para todos ustedes. Gracias.